En realidad hoy es una actividad extraúlica que organizan las cátedras de Trabajo Social e Intervención 1 y Práctica 1 en Trabajo Social, que tiene que ver con un contacto con organizaciones que son, digamos, receptoras de nuestros estudiantes de Trabajo Social que realicen ahí sus prácticas. Un tipo de prácticas que específicamente son las que tienen que ver con los abordajes grupales. El día de hoy hay un primer momento que es una charla para reconocernos, para armar algunos marcos institucionales de trabajo, fijar los encuadres, cuánto y qué pueden hacer nuestros estudiantes, agradecer por supuesto la disposición de las instituciones que participan y después hay un panel temático, una charla, donde van a participar también nuestros estudiantes, docentes, miembros profesionales del Trabajo Social reconocidos en nuestro medio y finalmente una actividad vivencial que tiene que ver con algunos dispositivos grupales que son típicos para el abordaje en Trabajo Social. ¿Quiénes van a estar participando en el panel? Bueno, en realidad es una mesa en la cual va a haber exposiciones, principalmente va a estar como referente Cecilia Fox, que es trabajadora social reconocida en nuestro medio, porque ha sido durante varios años presidente del Colegio Profesional y también fue partícipe de la carrera de trabajo social en su primera instancia, en aquella generación de trabajadores sociales que sufrieron la violento cierre por parte de la dictadura a fines de la década del 70. Y demás son docentes de nuestro departamento, de nuestra carrera, que integran las cáteras organizadoras.